Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perderse Kuduro Kuduro Balanza, que no solo empieza, mueve la cabeza Quiero perderse Kuduro Balanza, que no solo empieza, mueve la cabeza Tengo la cabeza, mueve la cabeza Tengo la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Tengo la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Tan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro